Los periodistas En algunos gabinetes de negocios se presenta a Puebla como un caso de análisis para experimentar si algo funcionará o no en el país. Las agencias de mercadotecnia hacen campañas experimentales en Puebla, los productores de teatro prueban una obra primero en Puebla y si la gente va, entonces inician campaña en el país. Incluso en los programas universitarios se dan estos ejemplos, si tal cosa funciona en Puebla puede decirse que funcionará en México. Luego entonces habrá que pensar que si en los negocios y la educación sucede, ¿por qué no en la política? Esa fue la premisa que se presentó hace unos cinco años para iniciar el desmantelamiento de un estilo de hacer política y la construcción de otro que permitiera lanzar a un candidato a la presidencia sin importar el partido que lo proponga. Rafael Moreno Valle ha puesto en práctica todo lo que ha estado a su alcance para demostrar que las alianzas ganadoras derrumban los cotos de poder de las ideologías. Es bueno, eso es otro asunto, pero ha funcionado. Y a partir de eso el proyecto Moreno Valle ha ido sumando adeptos entre todos los partidos políticos. Todo parece ir viento en popa, diría el marinero. Pero es aquí que una corriente antes solidaria con el gobernador ha empezado a salirse del coto de casa, sin permiso, sin preguntar, sin avisar, pero con un fuerte pretexto. Para nadie ya es un secreto que Rafael Micalco, presidente del PAN, anda alejado, que el gobernador ni lo ve ni le habla y menos lo escucha. Él mismo se ha encargado de divulgar su posición a raíz de ciertas candidaturas que molestaron al panismo que no está en la nómina. Cuentan los enterados que la designación de Fernando Morales como subsecretario fue la gota que derramó el vaso y obligó a tomar medidas. En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la voz de Micalco ha dejado saber que Moreno Valle impuso a los candidatos sin consultar a los militantes. Es más, dejó entrever que los resultados estarían siendo negociados a conveniencia del gobernador al margen del partido. ¿Será esta la razón de que Moreno Valle no haya sido llamado a los reflectores del inicio de campañas en estados donde se elegirá gobernador este año? ¿Será por eso que Margarita Zavala reaparece y levanta la mano de quienes siguen militando en el PAN? ¿Será por eso que Felipe Calderón se deja ver en clase turista en vuelo nacional? ¿O son simples casualidades? Los periodistas Más Más Gracias por ver el video.